1, 2, 3, 4 Ese silencio, ¿dónde está? ¿Dónde fue? Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. ¡Vamos! Hay que ver la melancolía que supone una relación tan particular entre el pasado y el presente, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo, Nacho? El tiempo es una falacia inventada por los griegos. ¿Qué dices? ¿De siempre? ¿Te has dado cuenta bien en lo que yo te acabo de decir? Es tremendo, poeta. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo. Y de él brota el aire. Las brisas de la tierra. La sombra de una mujer. Y el perfume del pan. El tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo. El presente está sucediendo y esto que sucede deja de ser lo inmediato para siempre.